Resonante, categórico, desde nuestra expresión, de nuestra querida tierra, la guailía Antabandina. ¡Eso! ¡Ay, ay! Para Ciro Guti, Cernica, Don Carino. Para Familias, Tete, Melgarejo. Para Braulio, Rosa, Luis, Corta, Modamba. Y para Alejandra, Grauina, Marcelina Ramón, Melania Guamaní, en el cielo con cariño, los hermanos, López Verde y Andama. ¡Eso! Amapola y Amapola, Amapolimá, que guapa, 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 guapa. Amapolimá, que guapa, 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 Con sentimiento, con cariño, con sentimiento de identidad antalantina Somos de Andalamba, la capital folclórica de Apurina 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 Cuando estoy bailando Tú me estás mirando Cuando estoy bailando Tú me estás mirando Eso no se hace mal amigo eres Eso no se hace mal amigo eres Cuando estoy bailando Tú me estás mirando Cuando estoy bailando Tú me estás mirando Eso no se hace mal amigo eres Eso no se hace mal amigo eres ¡Escucha! 35 a 35 años Cantándole, bailando Por los hermanos López Veliz de Antabama ¡Gracias, gracias! Hermanos López Veliz de Antabama ¡Francito de esto! ¡Salud, salud! Manecita López Cervecita blanca, cervecita negra Cervecita blanca, cervecita negra Para mis amigos, para mis hermanos Para mis amigos, para mis hermanos Para mis amigos, para mis hermanos ¡Escucha! ¡Cashì! ¡Chichita, chichita! ¡Escucha! ¡Chichita, agricora, quiero yo! ¡Fio Carson Armés! ¡Francito Ramada! ¡Salud, salud! Esa pisada, Clara Luz López Delgado Jardinero me nombré, jardinero de tu pecho Tantas flores he remado hasta haberme traicionado Jardinero me nombré, jardinero de tu pecho Tantas flores he remado hasta haberme traicionado Jardinero me nombré, jardinero de tu pecho Tantas flores he remado hasta haberme traicionado Jardinero me nombré, jardinero de tu pecho Tantas flores he remado hasta haberme traicionado Jardinero me nombré, jardinero de tu pecho Tantas flores he remado hasta haberme traicionado ¡Eso! ¡Eso! Jardinero me nombré, jardinero de tu pecho Tantas flores he remado hasta haberme traicionado Tantas flores he remado hasta haberme traicionado